¡Tengo una idea! ¡Seguidme! ¡Separaos! ¡Ahora! ¡Listos para tocarla! ¡Sí! ¡Buen trabajo en equipo! ¡Habéis aprobado todos el primer desafío! ¡Chocad las alas! ¡Y ahora, la búsqueda y el rescate! ¡Mortolod Kajumagla! Recordad, solo tenéis diez minutos para encontrar las estatuillas. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡No encuentro nada! ¡Yo tampoco! ¡Y se agota el tiempo! ¡Eh! ¡Mirad esa extraña sombra! ¡Es solo la fuente! ¡No, qué va! ¡Es algo que hay detrás! ¡Vamos! ¡Aquí no hay nada! ¡O sí lo hay! ¡Ah! ¡Has encontrado una! Habían hecho magia para que fuera invisible, pero seguía teniendo sombra. ¿Son invisibles? Entonces, Tiela y yo no tendremos tiempo. ¡Encontrado una! Avión, no volveré hasta que encuentres tu estatuilla, así que empieza a buscar. Vale. ¡Creo que la veo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya podemos volver! ¿Dónde están? ¡Se agota el tiempo! ¡Mirad! ¡Ahí vienen! ¡Sí! ¡Oh! ¡Muy bien, avión! ¡Vamos, Nico! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡Sí! No sé qué ha pasado. Se ha roto sola. ¡La ha traído hasta aquí! ¿Eso no es suficiente? Ojalá lo fuese, pero es una prueba de búsqueda y rescate. ¡Has roto la estatuilla! Lo siento, pero has suspendido el desafío. Ciela, avión, felicidades. ¡Ya sois guardianes! Skylar, ¿quieres acompañar a Nico en su regreso? Sí, jefe. Habrías sido un gran guardián, Nico. Y voy a echarte de menos. Todos nosotras. Yo pensaba que lo iba a lograr. Vamos, Nico. Vámonos, Carla. Ya tenemos lo que queríamos. No lo entiendo. ¿Qué nos importa a nosotros que un Jackwin falle una prueba? Debemos ir a Valle Estrella para llevar a cabo mi plan. Pero solo los Jackwins pueden abrir el portal, así que tenemos que llegar antes. Date prisa, ¿quieres? No es justo. Ha sido Nico el que ha averiguado cómo encontrar las estatuillas. ¿En serio? Sí. Si no hubiese sido por él, no habríamos aprobado. Quizá Nico se merezca otra oportunidad. Lo siento. No hay segundas oportunidades. Va contra las normas. ¿Quién aprobó esas normas? ¿El jefe Céfiro? No. Verago. El rey de los Jackwins. Que también es el papá de Skylar y Nick. Pues entonces le pediré al rey Verago que haga una excepción. No puedes hacer eso. Tendrías que ir a nuestro reino y allí no se permite la entrada a los humanos. Pero este es un caso especial. Y yo soy la princesa heredera. ¿Podríais llevarme allí? Ni hablar. Sube. Luna. ¿Qué? Estoy de acuerdo con la princesa.